Y es por eso que tengo que decir hoy, 12 de febrero ya, que hemos, el día de ayer y el día de hoy, hemos desarticulado, hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia, contra la estabilidad de nuestra patria. Se trata de un intento de utilizar a un grupo de oficiales de la aviación militar para provocar un hecho violento, un atentado, un ataque. Es un coletazo del golpe de estado azul, llamado así. Del golpe azul de hace un año, de marzo, quiero darles las gracias a los oficiales jóvenes de la patria, a la juventud de los barrios, a los organismos de inteligencia, contrainteligencia y de seguridad, porque gracias a la actuación conjunta pudimos hacerle seguimiento durante varias semanas a este intento de golpe de estado o de atentado golpista y desarticularlo completico a tiempo. Hicimos detenciones muy importantes el día de ayer, en la noche, en la madrugada y hoy. Están presos los conjurados. Las investigaciones continúan, estamos desmantelando el resto de este intento de atentado golpista. Lo llamo un atentado golpista porque no llega ni a golpe de estado. Es un atentado golpista contra el pueblo, contra la democracia, porque nuestro pueblo quiere paz. Nuestro pueblo tiene una democracia. Aquí hay una constitución, aquí hay una moral, aquí hay un poder popular. Hay unas reglas de la democracia que se tienen que seguir respetando. No puede venir un grupo de ultraderecha a utilizar, a comprar y a llevar a este grupo pequeño. Algunos de ellos estaban comprometidos el año pasado. A veces la benevolencia del corazón nuestro. Almirante en jefa, usted conoce muy bien este caso, desde el año pasado. Ministra del Poder Popular, de Interior, Justicia y Paz. A veces nuestra benevolencia y corazón de chavista hace que actuemos con magnanimidad. Lo digo, tenemos un corazón magnánimo porque tenemos un corazón chavista. Y entonces, a uno de estos oficiales que estuvo en investigación y declaró el año pasado, le dijimos, muchachos, vete para tu casa, sí. Y vete de baja. Bueno, este año, desde el año pasado lo buscaron, este año lo activaron. Le pagaron una suma importante. Todos esos datos le he pedido al doctor Jorge Rodríguez, vocero del alto mando político de la revolución, y al diputado Diosdado Cabello, que den datos, detalles de elementos particulares de este golpe que le hemos dado a este grupo de ultraderecha. Le pagaron en dólares, lo activaron, le dieron una misión, o varias misiones. Le dieron la visa norteamericana. Ahí lo tengo, pues. Le dieron la visa norteamericana con fecha de 3 de febrero, ahorita, antes de ayer, pues. Le dijeron, desde la embajada de Estados Unidos, si esto falla, ya sabes, tienes la visa, puedes entrar por cualquiera de nuestras fronteras. Todo esto lo sé, porque él estaba haciendo seguimiento personal a todo esto. Gracias oficiales, patriotas cooperantes, muchachos y muchachas, gracias. Que inmediatamente supieron, informaron. Oficiales de todas las graduaciones. Así pasó hace un año, en marzo. Con este general de la aviación, de apellido Hernández, alias El Oso. Que le dio la información de lo que él estaba haciendo. Había recibido la orden de importantes políticos. Eso está en el juicio. Uno de ellos diputado, de un partido de derecha fascista. Había recibido el plan de operaciones, el dinero. Hace un año. Y se desesperó, porque no tenía nadie. Porque la Fuerza Armada está unida moralmente, éticamente, institucionalmente. Y está comprometido con la patria. Y nuestra Fuerza Armada está comprometida con esta revolución de independencia. La Fuerza Armada es una de las grandes fuerzas fundadoras, refundadoras de esta patria que hoy la tenemos. Y tiene moral, tiene historia, tiene disciplina, tiene compromiso. Y apenas se lo dijo a un oficial, muy cercano a él. El oficial no habían pasado dos segundos cuando buscó comunicarse conmigo. Se comunicó conmigo a través de la almirante en jefa, recuerdo. Y me dijo, comandante en jefe, tengo que informarle que el general Hernández me ha dicho esto, esto, y yo le vamos a vernos. Y nos vimos personalmente. Y me contó completo todo. Bueno, iniciamos las investigaciones, se comprobó todo y se capturaron a todos. Era un grupo financiado desde Miami. Solo se nos escaparon dos la vez pasada. Uno de ellos, los dos, están solicitados internacionalmente. Y están conspirando desde afuera. Dejamos a este oficial que se fuera a su casa, pues. Yo mismo le dije al almirante en jefa, que era ministra de defensa, que se vaya a su casa. No me arrepiento de ser magnánimo. Lo que creo es que volvió a traicionar un voto de confianza que se le había dado. Y volvió a voltearse contra su patria. Le dieron su visa, pues, y le dieron toda la seguridad. Buscó a otros tres oficiales. Cuatro oficiales. Inventaron la orden que tenían en esta oportunidad. Voy a tratar de resumir bien, sin afectar la investigación. La orden que tenían era que iban a grabar un video de este general golpista que está preso y enjuiciado. Nadie lo defiende, lo han dejado solo, nadie lo defiende. Para que ustedes vean lo que hace la derecha. O sea, utiliza oficiales y luego, cuando ya no les sirven, lo votan. Y luego los vuelven a buscar para ver si los vuelven a utilizar. Y si no les sirven, los votan. Y entonces, la idea era, la estrategia trazada desde Washington, así lo digo, era un video, grabado desde la cárcel, donde está este general golpista, que está convicto y confeso, de paso. Este general confesó todo lo que estaba haciendo. ¿Quién lo financió? ¿Qué políticos fueron a la reunión que él fue aquí, en el este de Caracas? Eso está en el juicio. Él lo declaró, este general golpista. Él declaró quién le dio el dinero. Él declaró quién, con un mapa, trazó los objetivos a ser bombardeados. Es muy conocido por ustedes. Seguramente, cuando el juicio se abra, dirán que es un perseguido político del régimen. Pero no me importa nada, que diga nada el imperialismo de mí. Lo que me importa es que en la patria haya paz. Y para que haya paz, tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. Justicia justa y profunda. No me importa lo que vayan a decir. Que sea lo que tiene que ser. Y para que haya paz, tiene que haber justicia. Bueno, en esta oportunidad, el coletazo, los remanentes de este grupo, al cual algunos de ellos le habíamos dado un trato especial, benevolente, era grabarle un video a este general. Y en esta fecha, 12 de febrero, 13 de febrero, en los actos de conmemoración, levantar un avión tucano, ya van a ver ustedes, artillar un avión tucano y atacar el Palacio Miraflores o el lugar donde yo participara de alguna de estas manifestaciones. Y luego atacar otros objetivos ya trazados anteriormente. Telesurro era uno de ellos. El Ministerio de la Defensa, etcétera, etcétera. El Modus Opirandi y la orden se disparaba en el momento en que se publicara lo que es, creen ellos, o pretendía ser, el programa de gobierno, del gobierno de transición que ellos ya definieron. Ellos definieron un gobierno de transición. O sea, un nuevo Pedro Carmón Estanga, quieren poner. Y al gobierno de transición le colocaron un programa. Todo esto se consiguió en los documentos y papeles de estos oficiales que están presos todos. Están presos todos. Y están presos los civiles también. Y estamos buscando al resto. Todo esto lo conseguimos ahí. Y apenas fueron capturados, todos están declarando y lo están contando con todo, con pelos y señales. Muchos de ellos arrepentidos de palabras, digo yo, no sé si su corazón está arrepentido, pero de palabras sí. Y la señalera, la publicación de un documento en un diario de circulación nacional llamando a la transición. Ese es el programa que conseguimos, ese es el programa. En los documentos que hemos conseguido, en los allanamientos que se han hecho, con fiscalía y con los jueces, hemos encontrado todo, el programa, los eventos, supuestos, los decretos, el gobierno de transición, que se cree este grupo de la derecha y la oligarquía que están por encima de la soberanía popular y ellos con un dedo la oligarquía va a decir, este es el presidente, este es el vicepresidente, este es el ministro, este es el poder en el país. aquí hay un solo poder que quita y pone y es el pueblo de Venezuela, el soberano pueblo de Venezuela, no es la oligarquía golpista ni el imperio. Todo esto son reflexiones que nosotros debemos sacar para fortalecer nuestros valores democráticos. El plan se activaba con la publicación de este manifiesto. Ahí está el manifiesto. Está todo bajo investigación. Y aparecía el tucano volando, haciendo los ataques respectivos y el escándalo. Y luego, las acciones violentas de los grupos de las guarimbas en el país. También había un detonante que estaban buscando. Se activaba el plan con el manifiesto. Tenían listo el avión artillado. Y hoy, 12 de febrero, estaban buscando provocar unos muertos en Caracas y unos muertos en el interior del país. En algunas manifestaciones de la oposición de la derecha. En primer lugar, las manifestaciones de la derecha prácticamente no existieron. Porque están en una situación muy, muy grave de división y falta de convocatorios. En segundo lugar, no se los permitimos. Pretendían tomar un lugar muy vinculado a mí, así lo digo, a la iglesia de San Pedro. Porque a mí, allí me bautizaron, yo me críe allí, ahí vive mi familia todavía, en el apartamentico de 50 metros donde nos criamos nosotros, humildemente, con mi familia, con dignidad, con mi padre y mi madre, con amor. Pretendían provocar unos disturbios allí, encadenarse y hacer un show internacional para sacarlo por CNN y por toda esta basura. Un show internacional y buscar allí unos muertos. y en medio de ese escándalo, todo un guión, todo un guión, en medio de ese escándalo, rum, aparecía el ataque aéreo. Y buscar lo que ellos llaman en sus documentos la crisis perfecta, la tormenta perfecta, que han estado buscando enero, febrero. Gracias a Dios que nos protege, siempre gracias a Dios. Amén, amén, amén. Gracias a la juventud militar, gracias a la juventud patriótica de los barrios. Gracias a todos ustedes, a la justicia, a los órganos de inteligencia, muchachos, profesionales, de los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia que protegen la paz del país. Gracias, gracias, mil veces gracias. se detectó y se ha desarticulado y estamos desmontando este atentado golpista que pretendía convertirse en un golpe de Estado. Lo estamos desmontando. Llamo al pueblo a estar alerta, llamo a la fuerza armada a estar alerta, unión cívico-militar. Yo lo dije y lo voy a cumplir. No voy a dejar que le hagan daño al país. Tenemos que ir un paso, dos pasos adentro. No puede haber un nuevo 11 de abril. No, el 13 tiene que ser antes del 11. No puede haber un nuevo 11 de abril. Yo dije que había cometido un error el año pasado que era subestimar al monstruo de Ramo Verde y a los golpistas. No lo voy a cometer más. No subestimo. Busco estar un paso y dos pasos adelante para que no haya un 11 de abril. Y les digo a ustedes, hermanos del pueblo, jóvenes, jóvenes de la patria, clase obrera, les digo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si aquí algún día sucedieran hechos de algún atentado contra mí como presidente de la República, contra la República, contra la paz del pueblo, ese día ustedes están autorizados a decretar un 13 de abril cívico-militar y responder el golpe de Estado con toda la fuerza popular. Así los llamo. Desde mi corazón los llamo. Voy a hacer todo el esfuerzo ha habido por derrotar preventivamente y adelante todas estas emboscadas y golpes de la derecha, derrotada ya y maltrecha del imperio estadounidense que decidió apretar, torcer el brazo de Venezuela, como dice Obama. No sé si tenemos ese video allí para mostrarlo. pero si algún día algún día alguien se creyera alguien fuera comprado y traicionara la revolución, si algún día alguien levantara violencia contra la democracia y el pueblo y me hiciera algo a mí como presidente o le hiciera algo al pueblo y a sus instituciones el pueblo debe decretarse en 13 de abril permanente hasta recuperar la democracia, la constitución, la paz y acelerar la revolución, radicalizar la revolución al máximo nivel que hayamos conocido jamás. Es una orden que doy a nuestro pueblo y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. no podemos vacilar, vacilar sería perder todo el esfuerzo de patria. gracias. aplausos